¡Suscríbete al canal! 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 Esto es por nosotros Lo tomaré hasta la última gota Brindando por todos los filos De nuestra historia rota Esto es por nosotros En esas fotos en que sonreímos Los buenos tiempos en que aún sabía para qué vivimos Y por ti que no sabes mentir Hiciste lo posible para no dejarme ir Si por ti que diste lo mejor Te amaste a este hombre que al final te lastimó Esto es por los buenos tiempos en que te tenía En los que a pesar de todos los pesares me querían Esto es por los buenos tiempos Y eso es por los buenos tiempos en que sonreímos Y eso es por los buenos tiempos en que sonreímos Y eso es por los buenos tiempos en que sonreímos Que hiciste lo posible para no dejarme ir Sí, por ti, que diste lo mejor Y además te das mejor que al final te lastimo Y eso es por los buenos tiempos De esos en que te tenía De los que a pesar de todos los pesares me quería Esto es por los buenos tiempos De esos que ya no regresan Que con tanta necesidad quise salvar Con la cabeza y mi corazón Otra vez Hasta que no salga el sol Otra vez 107.5 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 polarice los vidrios de atrás estos chavalos que los polarizan como usan a una navajita yo creo que dañan la la antena que va impuesta que van pegadas, que van puestas ahí en los espejos en los vidrios de atrás de los autos y desde entonces dejó de escuchar se los escucha pero se escucha muy mal pero bueno esa es la estación de radio no es la más popular en español de hecho las estaciones más populares en español por lo regular tocan música mexicana o regional mexicana y ahora no sé para donde voy yo iba a ir a una parte pero si notaron me tuve que salir del freeway porque estaba poniéndose muy lento y decidí salirme del freeway dar una vuelta por otro lado para llegar a donde voy aquí voy a agarrar una calle que es la cuarta la 4th street ando en una si no me equivoco aquí ya no es Ontario aquí ya es Rancho Cucamonga y hoy voy para el mall de Ontario porque hace unos días perdí mis lentes y no sé no estoy seguro si los perdí en el cine porque el martes fui al cine a mirar una película estos lentes los quise usar para ver la película porque están nuevos nuevos pero como son lentes de sol más o menos no necesariamente de sol pero están oscuros son gafas oscuras y pues no no se miraba bien la película así que los saqué los puse en mi estuche y según yo me los puse en la bolsa y de ahí ya no recuerdo más entonces voy al cine esperando que los tengan ahí porque si no los tienen va a ser una gran pérdida son lentes que me costaron más de 400 dólares no porque eso cuenten los lentes sino porque son son lentes prescritos recetados con prescripción bueno de hacerme suertes les decía de la radio de hecho la radio las radios que más se escuchan aquí son las que tocan música mexicana en su mayoría pues tocan música de banda música grupera música de este norteña son los que más se escuchan me viene a la mente por ejemplo la raza que es una de ellas que es creo que es la 101.9 y luego otra es una donde sale un personaje de Michoacán interpretado por un locutor muy querido aquí muy querido en la comunidad que hace se llama Juan Barras Juan Barrasa creo pero su personaje es Don Cheto también sale en la televisión en Canal 72 o Estrella 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 TV entonces él tiene un programa en la mañana en la que buena pero esa estación transmite en dos estaciones de radio porque la donde originalmente sale la señal es la 105.5 que es de Long Beach y esa solamente se oye también en Los Ángeles entonces tienen otra estación para el lado de San Bernardino Rialto y todo esto para que la gente de acá pueda escuchar a Don Cheto es muy querido ese personaje hay otras estaciones ahorita ya no me acuerdo 197.5 esa es José FM también esa toca mucha música mexicana pero también toca mucha música antigua esa es una de las estaciones que yo más escucho porque toca música música de los 70s 80s y hay otra que se llama Recuerdo que también esa escucho bastante es está en el 90 8.3 80 ah no sé déjenme ver aquí la tengo aquí la debo de tener no sé qué pasó según yo la tenía si el 98.3 esta toca esta clase de música a veces se escucha muy poco mal a ver cómo se oye siempre estoy pensando en ti y la música me está doliendo me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas en la noche que te conocí cuando tengo verdaderas ganas de pensar me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti cuando sueño estás soñando cuando canto canto para ti cuando todo lo que encuentro es nada casi siempre estoy pensando en ti y la música me está doliendo me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas en la noche que te conocí cuando tengo verdaderas ganas de pensar me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti yo no sé mi amor con quién estás yo no sé si podés feliz solo sé que cuando no estoy con otra casi siempre estoy pensando en ti y la música me está doliendo me pregunta dónde estás y me acuerdo de nuestras miradas en la noche que te conocí cuando tengo verdaderas ganas de pensar me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti recuerdo 139 y 98.3 bueno esta es otra estación es la que como les digo es la que yo escucho bastante pero si si se oye un poquito mal se oye un poquito de estática se oye ahí el chillido en la parte de atrás de la música cuando no sé si escucharon cuando se terminó la canción y que se está identificando la estación que por cierto también transmiten dos frecuencias 98.3 y 98.3 algo y ciento no me acuerdo y se me olvidó este bueno por eso transmiten dos frecuencias porque Los Ángeles es una ciudad bueno es un es una metrópoli muy grande de hecho comprende como unos cuatro cinco condados que los cinco están prácticamente este cubiertos de población y por las estaciones de radio quieren llegar a lo más amplio que se pueda en cuanto se refiere a público por eso es que utilizan dos estaciones de radio para transmitir o dos frecuencias para transmitir la misma estación y son condados grandes porque por ejemplo la gente de Dallas en Dallas por ejemplo hay condados que en realidad son una ciudad chiquitos son condados chiquitos en toda la área metrópolis en el metroplex este uno maneja de Dallas un poquito hacia afuera ya se acabó el condado y empieza otro y maneja poquito y ya se acabó otro y aquí no los condados aquí son enormes de hecho hay un condado como el condado de San Bernardino donde yo estoy ahorita que uno puede manejar por tres horas o más de tres horas y sale del condado y también sale del estado es decir que desde aquí de Los Ángeles desde los límites de Los Ángeles hasta los límites del estado con Nevada es el mismo condado bueno ya los dejo porque ya llegué a donde venía les decía que venía a buscar mis lentes ya después les sigo platicando porque yo creo que voy a hacer de esto una serie de hablar de las radios a mí me gusta mucho hablar de las radios lo que pasa es que a veces no sé qué decir bueno ese es el cine que viene el otro día y que espero que estén aquí mis lentes bueno los dejo que tengan un excelente día